¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No grites más, carajo! ¡No grites! ¿Ah? ¡No grites! ¿Qué pasa? ¡Me estás taladrando el cerebro, nena! ¡Eh! ¡Tranquila! ¡Tranquila, mami! ¿Eh? ¿Viste? ¿Viste? Quedate tranquilita. ¿Qué? 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 ¿Te vas a tapar otra vez? ¿O te quedas tranquila y tranquilita, manita? Tranquila. ¡Ay, qué rica! ¡Tranquila, tranquila! ¿Sabes qué? Ahora ve lo mejor. ¿Pero qué? ¿Qué amigos? No entiendo. Yo que vos, la próxima, me pongo a comer. ¿Esto da para largo? ¿Te deciste rápido? Eh, antes de decidirme, necesito una prueba de vida, Marisi. ¿Ah? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Te crees que joda que la tengo? Vos no me conocés, papá. Quiero una prueba de vida o no hago un carajo. ¿Me entendiste? Buah. Pero conste que se me enfria. Yo te dejo con esta bestia. Yo le dije que no te haga nada. Pero a veces no me hace caso. ¿Oíste a mi jefe? ¿Sabes lo que me pasa a mí de noche? Me da miedo. Me da mucho miedo. Además, me pasa que no me puedo dormir un montón de veces, ¿viste? Y ahí es cuando me empiezo a aburrir. ¿Entendés? Y no sé. Y ahí no sé. Si no se me ocurre, ¿estás fría? ¿Tenés alguna idea de alguna cosita que podamos hacer? ¿No? Te aseguro que no me querés dar una idea, decir algo. ¿Eh? Dale. Yo te saco la mordaza. ¿Está? Y vos me contás. Dale, pensá algo. Anda pensando. No vas a gritar, ¿no? ¿No? No grites que me pongo muy malito, ¿está? Dale. No, por favor, le pido que no le haga nada. ¿Pero cómo te voy a hacer algo si sos una muñequita? Mirá la pielcita que tenés. Y tenés un perfumito. ¿Qué perfumito? Nunca tuve un perfume tan rico cerca. Por favor, tengo cedo. Te voy a ganar de tomar algo, por favor. ¿Entendés? Pero sabes que favor con favor se paga, ¿sí? ¿Sí? ¿No se dice así? ¿No se dice así? Bueno. Te voy a traer algo. Cerrá la boquita, cerrála. No te quiero lastimar. Ya, mi amor. No me extrañes, ¿eh? Ya, mi amor.